Ser diferente es muy difícil, lo sé Nadie comprende lo que sufre si no lo percibe y nunca lo ve Jamás podrán entender lo pesada que es esta carga Que llevo atada mi alma desde el día en que me vieron nacer Dime qué hacer cuando todos te rechazan Cuando tu virtud es una maldición que te perturba Si en esta vida turbia soy la presa de la caza Y la causa de todo dolor a la que siempre culpan Puedo sentir entidades que me rodean La presión de ser tan especial es la que me marea Soy un experimento juzgada por mis poderes Soy el vínculo que al fin unió entre sí distintos seres Mi nombre es Jody, yo vi lo que nadie Entre esos cruces ocultos surcan el aire Claro que caigo danzo sola en este baile Y al final solo puedo confiar en aire No le encuentro sentido a esta sin razón Debo ser la una que hay entre un millón Vivo condenada por la percepción De seres que parecen una ilusión Camino perdida entre la confusión De si soy un arma o una salvación Llevo mil heridas en mi corazón Todo porque tengo un montón En ningún momento pude recibir amor Tan solo para tener su batalla ganada Pero paso, yo no voy a ser la puta dama del fracaso Tengo mis propios motivos para dar mis pasos Tengo mis propios motivos para dar mis pasos Lucho por quien quiero y no sucumbo Nado tan profundo entre las aguas de este lago Mis recuerdos del pasado están todos mezclados Hoy es el momento de vivir Para ser la nueva Jodie Debería empezar por aquí En mi situación es difícil mantener la calma Tengo todas vuestras mentes en mi palma Mi futuro es brillante Si no me traiciona el karma Porque más allá de un solo cuerpo Contengo dos calmas No, 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 no Encuentro sentido hasta sin razón Debo ser la una que hay entre un millón Vivo condenada por la percepción De seres que parecen una ilusión Camino perdida entre la confusión De si soy un arma o una salvación Llevo mil heridas en mi corazón Todo porque tengo un don Millón, millón No, no, no Gracias por ver el video.